Vamos a dar la información, luego de que se hiciera pública la relación entre Cintia Clitbo y Juanito Vidal, el ex de la actriz El Rey Grupero, reaccionó así. El Rey Grupero confiesa cómo quedó su relación con Cintia Clitbo tras terminar su romance hace unos meses. Yo con Cintia siempre he tenido una gran relación de amistad y cuando existe la amistad no existe el pleito. Cuando tú tienes una amistad con una persona, la amistad con Cintia no va a terminar nunca. Fue algo muy bonito, fue algo que es para recordar con todo el amor del mundo. Cintia es y será siempre una persona importante en mi corazón y yo puedo decirte que yo puedo levantar ahorita el teléfono y decirle, oye Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? No tengo ningún problema con ella. El youtuber también desmintió que hubiera terminado con su nueva pareja por problemas de extorsión. Quería comentar ese punto. No, 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 no estoy soltero. Estoy en una relación con Isabel Castro de ya hace casi cuatro meses. Pero bueno, pues hay personas que están queriendo amarrar navajas. En esa nota hablaron de que existió un robo. Yo te puedo decir que Isabel y yo tenemos una cuenta juntos. Isabel y yo ahorramos juntos. Isabel y yo compartimos muchas cosas. Finalmente, aseguró le desea lo mejor a Clipo en su naciente noviazgo con el también actor Juan Vidal. No tengo el placer de conocer a Juan. No tengo el placer. Sé que ellos se conocen desde hace mucho tiempo y yo lo único que le puedo decir a Cintia es que sea feliz, que sea feliz, que la consienta, porque ha sido una mujer que ha luchado mucho, ¿no? Y una mujer que solita ha sacado a su hija como muchas mujeres, que es una madre ejemplar, que es una mujer entera y que la verdad la persona que se le ocurra hablar mal de una mujer como Cintia, pues es un malagradecido. Qué bueno que habla bien de ella. ¡Va, compañeros!